hola hola bienvenidas a su canal como vieron la imagen y el título de este vídeo vamos a estar haciendo alforzas olorsas no sé cómo las conozcan ustedes ya les hice un vídeo anteriormente de cómo hacer alforzas olorsas con prensatela y aguja gemela en esta ocasión vamos a hacer las alforzas solamente con nuestra máquina nuestra aguja normal con prensatelas normal yo aquí practiqué antes de mostrarle estos tres cuatro tipos de alforzas en el vídeo anterior está el prensatelas y pues es la misma medida para todas que sería aproximadamente estas que están más juntitas pero las alforzas las podemos hacerte diferente tamaño diferentes formas también y con detallito o decoración se puede decir con las puntadas que trae nuestra máquina de decoración miren esta me encantó para estas esta tipo de alforcita se puede hacer en camisa de hombre también en los ropones o la ropita de bautizos de confirmación de comunión para los vestidos de las niñas para los niños también en sus camisas se miran muy muy bonitas a mí la verdad me encanta y está a esta costura decorativa la verdad me encantó espero se alcance a apreciar ahí yo aquí hice dos las podemos ya saben debemos regular las las medidas para el ancho ya solamente la podemos hacer en el centro de nuestra alforza o a las orillitas y se mira muy muy bonita el ancho le recalco las alforzas las podemos hacer del tamaño que ustedes quieran y en esta en esta parte si se fijan están volteadas o planchadas a lado derecho y estas están del lado izquierdo nosotros las podemos así hacer así perdón y se miran muy bonitas estas yo las he visto en vestidos y blusas de dama y se miran muy muy bonitas tengo mis errores como toda principiante miren por ejemplo esta me salió aquí muy juntita porque no alcancé a medir estas las alforzas las podemos hacer hilvanando para que nos salga bien y no cometer estos errores yo aquí no y van en solamente como dicen a ojo de buen cubero y miren ahí me falló poquito pero todo es cuestión de práctica y de ir aprendiendo poco a poco recuerden que aquí en este canal aprendo práctico y enseño y así quedan las alforcitas recuerdo también que las alforzas son decoración para las prendas las podemos usar en cualquier tela la tela más dócil y más fácil es pues lino es la de algodón yo no tengo telas tan lisas por eso las hice en esta telita que tiene pues imagen y la hice por el lado de revés para que ustedes apreciaran ahí lo importante es aprender cómo realizarlas vamos entonces a cómo hacerlas le recalco las medidas va a depender el gusto y pues como nos gusten para nosotros ir haciendo nuestras alforcitas voy a voltear la cámara para mostrarles cómo vamos a hacer la primera aquí tengo mi tela les decía las alforzas van a ser del tamaño que ustedes quieran en esta ocasión yo las voy a hacer de 2 centímetros que me van a hacer como estas separaditas no tan juntas como estas estas se van a hacer de 2 1 y 2 para que nos queden juntas puede ser de medio centímetro también la diferencia recuerden es la medida que nosotros ocupemos en el grupo había puesto yo unos vestidos de lino y trae la tela traían alforzas y se miran muy padres aquí les voy a dejar unas imágenes para que para que vean de lo que estaba hablando están muy muy bonitos y sobre todo que es una tela muy buena para este tiempo vamos a hacer esta alforcita le recalgo nosotros podemos planchar podemos ilvanar para que las alforzas nos quede derecho y no nos pase como a mí aquí en esta en esta parte espero se alcance a apreciar que me quedó pues metidita porque agarra un poquito más de tela podemos planchar podemos ilvanar yo para hacerlo más rápido voy a tratar de de plancharlo de esta forma para que nos vaya quedando nuestras alforcitas si nuestra alforza de este tamaño como yo estoy haciendo muestra no necesitamos planchar pero miren vamos a coser por donde tenemos las puntos un centímetro y un centímetro la alforza es de dos si voy a plancharlo para que ustedes lo lo aprecien de igual forma si nosotros queremos que nos queden más precisas podemos marcar aquí una línea de en medio de un centímetro dos y dos y la mitad sería un centímetro y ahí podemos planchar para que nos quede así la alforza y no salirnos le recalco podemos silvanar y ahí nos va a quedar nuestros patolitos por así decirlo para pasarlo a la máquina voy a estar cosiendo con hilo blanco para que vean cómo nos va a quedar nuestra alforza lo que hacemos aquí nada más el doblez lo vamos a meter y vamos a coser lo que nos mida nuestro pie así que es como medio centímetro aproximadamente aproximadamente un centímetro sí le falta plancharse así nos quedan las alforzas dos distancia dos volvemos a hacer dos y sale la alforza hay que planchar para que queden bien asentadito aquí recuerden principiante son fallas técnicas fallas de principiante aquí me fallo un poquitito si se fijan está un poquito más abierto aquí pero mi tela si se fijan está mal cortada bien derechita bueno entonces esta sería nuestra alforza ya no sé cómo acomodarla para hacer la siguiente vamos entonces hacer la siguiente alforza para hacer esta chiquita esta chiquita vamos a hacerlas de igual que pueden hacer para las camisas de caballero o vestido para cualquier brenda pero es más verlo estas en camisas de caballero vamos a hacerla de dos espacio de uno dos uno dos uno dos uno para poderla realizar aquí están más pegaditas nuestras alforzas si se fijan aquí están separaditas así nos quedan nuestras alforzas tenemos que tener bien bien marcadito para que no nos vayan a salir chuecas para hacer esta alforzita lo único lo único que vamos a hacer es pasar una costura al tamaño que queramos nuestra alforza por ejemplo aquí en esta sería más separadito para que la alforza se alcance a apreciar si lo hacemos aquí no se va a notar tanto porque vamos a planchar hacia el otro lado se va a notar pero va a quedar como muy encimado si se fijan queda muy encimado y aquí están abiertas que sería el mismo la misma profundidad el mismo ancho de la alforza lo único que vamos a hacer es considerar el tamaño que queramos hacer ya sea en una blusa en una prenda vamos a hacer una costura recta en esta parte y vamos a planchar hacia el otro lado nuestra alforza si yo voy a pasar una costurita aquí para hacer este tipo de alforza si aquí lo voy a hacer rapidito listo ya tenemos aquí nuestra alforza cocida lo único ahorita al pasar la plancha éstas van a quedar para el lado izquierdo para el lado derecho perdón y éstas para el lado izquierdo vamos a planchar de esta forma acomodando nuestras alforzitas así para que nos dé este efecto que se mira aquí que la verdad a mí me encanta he visto unas dulces y se miran muy muy bonitas vamos entonces a hacer la última alforza que se puede decir que es la más difícil pero la verdad es la más bonita de todas al menos a mi gusto bueno todas son bonitas pero a mi gusto esa es la más bonita les recalco yo los he visto en accesorios de bautizo por ejemplo el vestido de mi hija tiene este tipo de alforcitas y pues la alforza ancha que va en el ropón vamos a hacer esta de igual forma la profundidad de 2 centímetros tanto la alforza y la profundidad de la alforza la alforza la alforza la alforza si vamos entonces a hacerlo lo podía hacer en esta pero lo vamos a hacer aquí vamos a marcar de nuevo a ver si me alcanza voy a dejar este espacio para que se distinga 2 a ver si me alcanza no creo que me alcance 2 2 recuerden que debo de hacer 3 para que se aprecie la la alforza 3 vamos a hacer lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo que acabamos de hacer con las otras anteriores depende que ancho quieran ustedes la alforza esa es lo que vamos a hacer me voy a adelantar a coserla para mostrársela como la vamos a coser y que costura decorativa vamos a usar listo ya tenemos la alforza no me alcanzo a hacer la tercera así que la vamos a hacer en este espacio que nos queda para que se aprecie de igual nos puede servir esta alforzita aquí para darle el aspecto de que es una antes y una después deben de ir así encontradas las alforzas y esta de en medio lo podemos hacer también aquí es que la verdad chicas estoy reciclando porque no tengo no tengo telas listo reciclando mis retacitos vamos a doblar la alforza la voy a hacer en esta la podemos hacer de igual en esta grande o en esta en la que sea las medidas le recalco ya depende el gusto de cada una vamos a abrir la alforza de esta forma que nosotros veamos que es la mitad la costura de abajo y la parte de adentro así de esta forma vamos a ir pues planchando de esta forma para que la alforza nos quede en medio que quede pues mitad y mitad yo lo voy a hacer ahorita con el dedo voy a tratar de hacerlo con el dedo vamos a ir emparejando bien bien y abriendo la alforza para que nos quede a la mitad miren por ejemplo ahí ya no me abre la alforza yo tengo este palito que voy a meter aquí para tratar de ponerme alforza a la mitad si y vamos a planchar vamos a planchar y por aquí en medio vamos a pasar la costura si de esta forma tiene que quedar bien centradita podemos silvanar también si se nos hace más fácil porque de repente agarra la tela recuerden abrirla y checar que esté a la mitad ahí está la mitad yo creo que ya puedo como es tela de algodón es muy dócil la tela y vamos a pasar la costura por en medio le recuerdo le recalco podemos hacer la costura la decoración de costura a las orillas de la tela o en medio voy a tratar de hacerla en medio en esta parte la hice aquí en medio aquí casi no se alcanza a apreciar por el color de la tela y en la parte de arriba traté de hacerla a las orillas doble para que saliera doble bueno vamos entonces a mostrarles que puntada vamos a usar mi máquina tiene todas estas puntadas decorativas vamos a estar usando las de 20 hacia abajo quise poner estas 13 y 14 pero a un batallo al momento de escoger la chugura y la longitud de la puntada así que vamos a hacer esta la 27 que fue la que hicimos en esta prueba que la verdad es muy bonita muy bonita la puntada decorativa y vamos a hacer la misma vamos ya tenemos marcada la mitad de nuestra fuerza bien planchadita yo aquí no la planché pero la planché con los deditos y vamos a recorrerla para hacer esta puntada pues vamos a poner mi máquina en doble S en esta parte escogemos la puntada que va a ser la 27 vamos a poner la longitud 3 y la tensión en 5 y vamos a coser recuerden que podemos usar otro color de nuestro hilo para que resalte y y y y y y y y y Miren que bonita queda La verdad a mi me encanta como se ve Espero se alcance a ver ahí En vivo se mira muy muy bonita Me encanta Y miren resalta en el color rojo El hilo blanco Pues así que quedaría nuestras alforzas Muy rápido, muy fácil de hacer Ya es cuestión de recalco La práctica La plancha que es muy importante Ahorita vamos a plancharla Para que asienten bien bien las costuras Y ya queden nuestras alforzas Hechas para cualquier prenda Que queramos hacer Les recalco las alforzas Es para darle otra vista a una prenda Por ejemplo podemos usar Una tela super lisa Y les hacemos estas alforcitas Por ejemplo este en el cuello El dededor del cuello Y va a ser una prenda muy muy bonita De igual pues para las camisas de caballero Para las guayaberas Se miran muy muy bonitas Pues espero les haya gustado este video Y lo disfruten Pues también Practicando nuestras alforzas O lorsas como a ustedes la llamen Nos vemos en el siguiente video Muchísimas gracias Bye bye